Hola, buenas noches. Esta noche quería compartir con vos el proyecto de Ariel Brailovsky, 30 días para el éxito. Realmente un programa sorprendente, que ya le dije varias veces a él, te hace muchas preguntas difíciles. Te hace ver dónde estás parado, a dónde querés llegar y te va mostrando cuáles son las herramientas que tenés para ir haciendo esos cambios. Si estás pensando en emprender, si tenés un emprendimiento y te pasó como a mí, que con este coronavirus quedaste varado, acá hay una serie de herramientas que te permiten generar cambios poderosos para, sobre todo, empezar a cambiar tu mentalidad y aprender a manejar las herramientas tecnológicas para llevar adelante un proyecto digital. Estamos en la semana cero y la primera semana ha sido realmente de preguntas incómodas, preguntas complicadas, dónde estoy, a dónde voy, qué es lo que estoy buscando, qué herramientas tengo, pero sobre todo agradezco el apoyo y la contención del grupo, porque te van mostrando paso a paso cuáles son, cuál es el camino que tenés que ir transitando para llegar a tener un gran éxito. Bueno, los espero ahí, nos estamos viendo pronto. Hasta luego, chau chau.